Muy buenas gente, soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Vamos a revisar los detalles de la actualización, los cuales fueron lanzados el martes 21, o sea, el día de hoy, cuando estamos haciendo este vídeo, para ver qué tal están los detalles. Informarles que estoy recibiendo información, o mejor dicho, consejos, o qué sé yo, ideas, sería la palabra correcta, para el sorteo del pack, o el pack de GenX, o el pack de biometrías, que va a estar sorteándose en el canal. Quien tenga alguna idea de cómo puede ser el sorteo, pues puede dejarlo en la caja de comentarios de este vídeo, o el otro, no sé, como quieran, para tener más o menos una idea. Así que vamos a comenzar, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque de hecho, me faltan dos entradas de jefe mundial y no las he hecho todavía. En fin, tenemos acá los detalles, vamos a comenzar. Dice, saludos agentes, ese es el fragmento CM de Marvel Future Fight, para celebrar la viuda negra de Marvel, Marvel Future Fight ha preparado esta actualización de abril. La figura del pasado ahora están preparadas para luchar contra Black Widow. Han llegado dos nuevos héroes, Red Guardian y Jelena Velova. Los potenciales se han desbloqueado para cinco personajes y Red Guardian ha recibido una habilidad despierta, o sea, el 2.5. Las estrellas de la actualización de abril han recibido nuevos looks, con los cuatro nuevos uniformes. El agente mortal Black Widow ahora puede alcanzar el nivel 3, o sea, el tier 3. Junto con el nuevo contenido, Legendary Battle Black Widow, experimente, 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 batallas en modos de juego originales mejorados, ya que se han agregado recompensas adicionales y nuevos niveles de Dimension Battle. Se han agregado nuevos niveles de Dimension Battle, así que está bastante bien. Bueno, se escucha bastante bien. Ha llegado el modo de práctica de jefe mundial. Modo de práctica de jefe mundial. Interesante. Además, obtén el pase futuro. Eso es el Future Pass. Usando puntos al completar el contenido. Tal AS, muchos de los preparados también, hace cosas que nos adicionan ranuras para el inventario, varias la calidad de vida mejoras. Yo siento que estoy leyendo algo de subnormal. Oh my God. Y el error del corrige. No sé que sea eso, pero ok. O no sé si la traducción está tan pésima que bueno. Dos nuevos personajes. Dos agentes rusos bien entrenados han llegado a ver el Future Fight. Descubre más sobre la habilidad de Red Guardian y General Avelova. Vemos que a Red Guardian, que es un supervillano sin traje. Ya es una costumbre que tengan un traje con superhéroe y un traje con villano, o que sean villano y superhéroe, o que sean superhéroe y con un traje villano. La habilidad es Strong Agility, Charter Sales in the Store, Selector, Biometría. O sea, esto es lo que ya vimos que se puede seleccionar con lo de la biometría de Tierra de Sombras, etc. O sea, que es gratis, totalmente gratis. El liderazgo, dice National Alliance, el efecto es, se aplica a los villanos aliados un 10% de la vida máxima. A los villanos aliados un 10% de la vida máxima. Eso sin el traje. La pasiva, bueno, ya vimos que no hace nada. Aquí vimos lo típico, y no era el TAR en 40%. Las habilidades no voy a enfocarme tanto porque ya eso lo vimos en el directo. Los primeros 20 minutos del directo era hablando de los personajes y todo lo demás. Así que, bueno, aquí esto lo que te da un 50% de, ah, 40% de, no, bueno, whatever. Ah, aquí un 85% del chante de Serumuna todo el daño. No hay mucho, sin traje como que no tiene tanto interés. Y esto no cambia porque es el 2.5, creo que es exactamente igual. El 3 de Stun, ignora el esquiva, 50% de chance de penetrosar barrera, escudo, bla, bla, bla. Mucho mejor que el TAR, de verdad, esto es mucho mejor que el TAR de la, de la de Black Widow, sinceramente. Tenemos allí a Yelena Velova, también super villano, sin traje. Morte del Scribe, o sea, esto es totalmente, eh, es decir, es de paga el personaje. Porque o la consigues en 6 estrellas, según lo que yo veo acá, por el Legendary Battle. Si compras el, el, el extremo de la batalla legendaria, te la tienen que dar a ella como el, como Unique Fury, que te la van en 6 estrellas. Al parecer es eso. O comprando el, el pack de biometrías, que bueno, te dan 20 biometrías, eh, diarias. El liderazgo es lo típico, la típica basura, un por ciento de la velocidad a la, a la clase, a los aliados, perdón. Un 1% de velocidad, wow, que pobre. Pero, en fin, ahí están las habilidades, todas, no sé por qué no la tradujo, están en inglés. Bueno, son habilidades que ya vimos. Esta está bastante buena, pero con el traje está, creo que un poquito mejor. Esta también, y esta, bueno, la habilidad número 5, está bastante interesante también. Que de hecho, vuelvo y repito, aquí, todo es más que el Black Widow. Aquí tenemos los uniformes. Tenemos el Black Widow, que va lo típico, 1050, 1050, 1050, con el descuento, que siempre sale un descuento de la actualización. Se lanzan cuatro nuevos uniformes, uniforme inspirado en la Viuda Negra de Marvel. Estén atentos para el nuevo poder de Black Widow, Yelena Velova, Red Warden y Taskmaster. Taskmaster está muy brutal. Esos son los efectos. Incrementa el daño en cadena por un 25% cuando ataca. Chance Effect of Skill. Graceful. Ah, ok. Incrementa el poder de la habilidad de Graceful Dancer y Tactical Advantage. No sé cómo se pronuncia eso. Pero bueno, eso es el daño en cadena, lo típico, le están metiendo últimamente. Y te da obviamente un 15% acá, porque es lo mismo de los personajes que no son nativos. Siempre casi lo mismo. Esta parte de acá casi nunca varía. Yelena Velova, que se ve un poquito diferente. Ya deja de ser... No lo pone acá, pero deja de ser villana, se vuelve superhéroe, igual que Red Guardian. El único que se queda villano es obviamente Taskmaster, porque si no, ni modo. Bueno, aquí indica que se aplica a ti, ignora el esquivo un 15% y disminuye el daño recibido en un 15%. Entiendo que esa es la traducción que tiene. Y Red Guardian, en su caso, se aplica a ti, disminuye el daño recibido en un 25%. O sea, es un tanque puro, porque encima el liderazgo le da vida y entonces aguanta más daño. O sea, que es un tanque. Y Taskmaster es una chulada, es una maravilla. Les recomiendo a todo el mundo que se compre este traje, sí o sí. Porque ni siquiera tiene que tenerlo en Tier 2. Es simplemente la pasiva del traje. Lo puede tener en una estrella con el traje. Y tenerlo en el equipo ya con eso es suficiente para que tus personajes se potencien. Tenemos acá... Se aplica a todos los aliados. Incrementa el daño contra la clase superhéroe en un 40%. Y lo mismo contra la clase supervillano en un 40%. Así que está bastante interesante. Te vuelvo y repito, no es una pasiva de Tier 2. Es simplemente la pasiva del traje. O sea, que está bastante bueno. Las nuevas habilidades uniformes se basan en estadísticas de nivel 1. O sea, por eso es que, por ejemplo, en el caso de... No sé. De Yelena. Dice un 1%. Pero entiendo que cuando está en nivel 6... En 6 estrellas, perdón. Va a ser un 6%, según tengo entendido. Creo que es por eso que lo dice. Los 4 uniformes estarán a la venta durante el evento. Y estarán disponibles para su compra en el universo Marvel. Y la sala de uniformes después del evento. 5 nuevos héroes potenciales despertados. Y un nuevo héroe de nivel 3. O de categoría 3. O sea, al tier 3. Yelena Velova, Red Guardian, Daredevil, Monkey Bear. Monkey Bear. Ah, esta, esta. Pájaro Cantor, ¿no es? O algo así. Y agente 3. Han desbloqueado su potencial y podrán alcanzar el nivel 70 después de la actualización. Sinceramente. Estos 3 personajes necesitan una actualización. No que tú le subas el nivel 70. Sino un traje o algo por el estilo. Que sea, que valga la pena. A este le ponen el traje de la serie Star of Defenders. Y da un salto de calidad tremendo. Si lo tiene, entonces no está bien hecho. Porque sinceramente. Black Widow no solo podrá alcanzar el nivel 70. Sino que este excelente agente. Y un héroe experimentado. También podrá despertar nuevas habilidades. A través de una actualización de categoría 3. O sea, el tier 3. Si deseas saber más sobre el nivel 3. Siga la guía a continuación. Vaya la guía potencial y en el traje. Aquí está el tier 3. De hecho, lo cambiaron. Sí, 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 sí. Lo cambiaron, lo cambiaron, lo cambiaron. Claro, porque era un disparate. Dice aquí, se aplica enemigos. Da silencio. Eso no lo daba, creo yo. 5% de reducción de todas las defensas. No tiene inmunidad. Eso es una porquería que no tenga inmunidad. Ignorar inmunidad. Se aplica a ti. Ignora, le esquiva un 70% durante 8 segundos. Invencible durante 8 segundos. Remueve todos los debuffs. Acumula el 10% del daño verdadero. Y bla, bla, bla. Lo típico, el daño acumulado no puede sobrazar los 10.000 durante 8 segundos. Aumenta el daño un 0,7% de todo el daño acumulado. Por un por ciento de daño acumulado. Creo que lo cambiaron. No sé si... Yo creo que sí. Porque anteriormente era como que... Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí acababa. Era de ahí para arriba. Entonces, todo esto no estaba. Eso yo lo recuerdo perfectamente. Nueva habilidad despertada. Red Guardian ha recibido una nueva habilidad despertada. Completa los requisitos de la habilidad potencial de despertar para desbloquear sus sextas. Oye, son más de una. Sus sextas habilidad activas. Si te preguntas cómo despertar el potencial de un personaje, no busques más. Mira la guía a continuación. La guía del potencial. Ahora, requisito de potencial. Esto se ve como la porquería. Pero, espérate, ¿cómo puedo yo? A ver, acá, acá. Y acá. Tener en tier 2 a Black Widow. Tener en tier 2 a Yeren Avelova. Y tener en tier 2 a Taxmaster. Así se sube el potencial. Y es una habilidad que ya vimos más arriba. Está bastante, bastante buena. Sinceramente, vale mucho la pena subirlo a tier 2.5. Igual que Red Skull. Red Guardian también es igual de bueno en tier 2.5. Nuevos temas de la batalla legendaria. Equilibrio de dificultad. Batalla legendaria. Requerea muchas escenas geniales de la película de Marvel. Pero es que no hemos visto la película. Ni siquiera. Yo tengo miedo de recibir spoilers, sinceramente. Se ha agregado un nuevo tema para celebrar la película de Black Widow. Nueva legendaria batalla Black Widow. 1.6 estrellas. Taxmaster se puede obtener entrando en la batalla legendaria. Etapa Mercenario of the Red Doom. O sea, te lo van a regalar en 6 estrellas. Simplemente por entrar. Así que está bastante bien. Como ya les dije. Le compran un traje. Y ya. Es un personaje que se pasa con un piso alto de tierra de sombras. Ni siquiera con el tier 2. Ni siquiera necesita el tier 2 para pasar un piso alto de tierra de sombras. Porque con esa pasiva, el traje, etc. Pues se puede pasar un piso 20, piso 25. No, 25 no. Un piso 20 por ahí. Se lo puede pasar si le tienes obelisco y todo lo demás. Siendo nivel 6. Porque si el tier 2 fácilmente se pasa un piso 40 en adelante. 6 estrellas solo se puede obtener si no lo tienes hasta más. En 2 estrellas debajo. O sea, si lo tienes por debajo de 2 estrellas, te lo van a dar en 6. Si lo tienes ya de 2 estrellas para arriba, no te van a dar nada para que lo tengas pendiente. Esta recompensa solo se puede obtener una vez. Al ingresar a la batalla legendaria por primera vez. Recompensas similares también se pueden obtener de otros temas. O sea, creo que a Thor lo dan así. Y a Capitana Marvel también, creo. La batalla legendaria se debe completar los héroes destinados. Hay 3 etapas como muchos desafíos y diferentes patrones que te esperan. Es lo típico de acá. Una vez finalice la batalla se puede obtener misiones de desafío y recompensas de conteo diario. Las recompensas de conteo diario, claro, también están vinculadas con otros temas de batalla legendaria. Black Widow obtiene Mode Challenge Mission Reward. Se me va a ir el asunto este. Pero bueno, voy a hacer una pausa. Voy a tratar de hacer aunque sea un jefe mundial y vuelvo inmediatamente. En fin, continuamos. Es curioso que tengo días que no me salen cubos. Estoy haciendo fases altas. Vengo y me meto en la fase 1 para acabar los 2 jefes mundiales que me hacen falta. En uno me salió 26 fragmentos y en otro me salió una bendición de Odín. Vaya, vaya, vaya. O sea, niveles bajitos te salen cosas. Niveles altos no te sale nada. Lo típico. Esto es Reunion of the Sisters. La reunión de las hermanas. Esos son los... Ah, bueno. Es solo lo que te pide la batalla legendaria para obtener esta recompensa. En verdad, eso ya lo vimos. Así que voy a ignorarlo. Esto obviamente 2.500, el precio normal. Tiene Battle Ender Extreme Mode. Se desbloquea inmediatamente después de la compra. Y no se puede reembolsar. O sea, no se puede devolver, obviamente. La batalla legendaria se puede usar continuamente después de la compra. O sea, se puede usar inmediatamente. Y la batalla legendaria tiene esta recompensa. Que no sé qué es esto. Black Widow, Legendary Icon. ¿Qué es eso? Ah, yo creo que eso es para poder ponerlo en tu foto del perfil. Yo tengo, por ejemplo, Thanos. Creo que eso es para poder ponerlo ahí. Y no va a haber otra forma de poner esta foto en específico de Black Widow si no es con la batalla legendaria. Creo que es eso. Es simplemente lujo. No es nada que te vaya a dar un valor importante en el juego. Lo importante creo que de todas las recompensas son esta. El que te sube el potencial. Y obviamente el PC de Percepción. Que por eso me lo pensaría para comprarlo. Porque es bastante fácil subir el traje de Taskmaster. Además de ser un personaje súper mega bueno. Y el traje súper mega bueno. Subir simplemente el traje legendario no cuesta tanto. Y el PC de Percepción es muy, 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 muy mútil. Y sinceramente para PVE el PC de Ira, Percepción. Y luego ya le sigue Energía y todos los demás. Sinceramente. Percepción top 2 de los mejores PC para PVE. Porque es que te potencia genial. Y no solamente para PVE. También para PVE te potencia. O sea que por eso es que tiene doble utilidad. En ese sentido. Claro, si es para un personaje individual. Obviamente entre Ira y Energía siempre se debaten. O el otro, el justiciero. Creo que se llama de Codicia. No tengo muy claro esa parte. Pero el punto está en que, o sea, para potenciar un personaje. O sea, de un soporte potencia a un personaje principal. Obviamente ese es el mejor PC para hacer eso. Y creo que el único que lo hace. Así que bueno. Se añade nuevos elementos a la batalla legendaria. Obtene una Viuda Negra en nivel 2 y 6 estrellas. O sea, en categoría 2 y 6 estrellas. Y Elena Veloba al instante. Y completa la misión legendaria de batalla. El precio son 1500. Ok, ok, ok. Va a haber dos tipos de compras. O dos posibles tipos de compras. Si compras la de 1500, que es la barata. Te van a dar el pierdo de la viuda. Un millón de oro. Y todo esto. O sea, pero... Ah, no, no, no. Creo que no la batalla legendaria. Eso es lo de, vuelvo y repito, lo de Nick Fury. Que tú puedes comprar el personaje. Te dejan elegir el personaje. Por ejemplo, acá. Si tú no tienes a Elena Veloba. Y tú le das. Tac. Te dice que si no la tienes. Puedes comprarla. Y comprarle el uniforme. O lo que sea. Entonces creo que a eso que se refiere. Con 2500 te puede comprar al personaje en 6 estrellas. Lo cual sería un buen gasto. O si quieres subir a Red Guardian a Tier 2.5. Pues valdría la pena esos 2500 cristales. Porque te la dan en 6 estrellas. Ya las biometrías que falten. Para subirla a Tier 2. Pues con un pack de biometrías. Te lo vas a poder hacer. Con un solo pack. Claro, si la tienes en 0 estrellas. Con un solo pack no te bastaría. Porque son 600 biometrías. Y no te dan para subirla a Tier 2. 600 biometrías. Pero si ya está en 6 estrellas. Pues probablemente esas 600. Te den y te sobren. Sinceramente con suerte. Y lo 2000 de oro es lo típico. Nuevo contenido. Pase futuro. Obtén recompensas. Completando muchas misiones de Mario el Future Fight. Y obtén puntos de pase. Muchos artículos como boletos. De avance de nivel 2. Categoría de nivel 3. Iconos especiales. Y más. Han sido preparados para nuevos agentes. ¿Qué es el pase del futuro? Durante un cierto periodo de tiempo. Los contenidos de Future Pass. Estarán disponibles. Y los agentes pueden acumular puntos. De pase. Completando misiones. De desafío. Y otros contenidos. Los puntos de pase obtenidos. Se pueden usar para recoger. Tres niveles de recompensa de pase. Una vez abierto el evento. Del pase de futuro. Los agentes pueden ingresar. Haciendo clic en el banner. En la parte inferior del lobby. Aquí. O sea. Aquí atrás aparece. Y que. Porque son tan. Ah no. Aquí aparece. Perdón. Mírame aquí donde está. Pero yo pensé que era ahí atrás. Que decía la parte de atrás del lobby. Pensé que era esto. Que aquí aparece a veces. O sea. El coso de la estrella. Pero aquí está. El Future Pass. Future Pass. Es un evento de temporada. Una vez que finalice el evento. Ya no se podrá obtener recompensa. Y todos los puntos se. O sea. Van a desaparecer. Pase de futuro. Se divide en tres pasos. Normal. Legendario. Mítico. El pase normal. Está abierto. Para todos los agentes. Mientras que el pase legendario. Y mítico. Se pueden abrir. Mediante la actualización. Ok. Oh. Oh. Mmm. Interesante. Si esto es. Totalmente free to play. Se lo celebro. Sinceramente. Eh. Que tienes que comprarlo. Sería muy triste. De verdad. Espero. Espero que no lo hagan así. Ay. Si. Hay que comprarlo. Ah. Boludo. 29 dólares. 10 dólares. 39 dólares. 30 dólares. Y 10 dólares. No me. Es raro. Me lo encontraba. Che. Es raro. Me lo encontraba. Pero bueno. La tarifa se basa en la tienda de Google Play. De Estados Unidos. Los efectos de los articulados. Los de pase de futuro. Se aplicarán inmediatamente. Después de la compra. Y no se pueden reembolsar. Todo con reembolso. Las recompensas de pase de. Legendario. Futuro. Mítico. Solo estarán disponibles. Durante la temporada. Que se compró. El pase. O sea. Van a ser por temporada. El típico pase de batalla. De todos los juegos de hoy en día. Que eso lo dije ya en su momento. Eh. Fortnite. Eh. Code Mobile. Todo eso tiene pase de batalla. Y ya. Llegó. Amaro el Future Fighter. Pase de batalla. Lo cual me lo encuentro bien. En verdad. No hay que quejarse tanto. En verdad. Está bien. Que tenga un pase de batalla. Porque total. Eso es opcionar. Lo quieres. Pues lo compras. Si no lo quieres. Pues no lo compras. Nadie te está obligando. Pero claro. Si hubiese sido gratis. Hubiese sido mejor. Eh. Las recompensas de pase de batalla. Del futuro. Solo estarán disponibles. Durante la temporada. Que se compró. El pase. Así. Que no olvides. Comprar el tiempo restante del evento. O sea. Compralo siempre. Eso es lo que te están diciendo. En poca palabra. Métele siempre el pase. El pase mítico. Solo se puede comprar. Después de comprar el pase legendario. Para obtener la recompensa de cada pase. Los agentes deben obtener puntos de pase. Y mejorar su nivel de pase. Los puntos de pase. Se pueden obtener. Participando en una variedad de contenido del juego. Y completando misiones de desafío. O sea. Aquí te están orillando. A jugar más. Porque. Si quieres completar el pase. O sea. Tener más puntos. Tienes que jugar todo esto. Tienes que hacer todo esto. Lo cual me lo encuentro bastante bien. Bien. Aquí creo que están las recompensas del pase. O. ¿Qué es esto? Así. Es la recompensa del pase. Esto es normal. El pase normal. Te dan un vale de 6 estrellas. No está mal. Aquí el legendario. Te dan un mega vale de 6 estrellas. Y te dan al profesor. Creo. Ah no. El icono del profesor. Perdón. El icono del profesor. Lo cual bien. Le meten una modalidad nuevo al juego. Ahora es con iconos. Todo el mundo va a querer coleccionar iconos. Lo cual también está bien. Y el mítico. Tener los otros dos acumulados. Y te dan un mega vale de tier 2. Lo cual bien. Y el de. El icono de. Cíclope de. Five Phoenix. Ah. También te dan cubos cósmicos. Te dan 150. 75. Y aquí no te dan nada. Pero bueno. Completa todos los niveles de cada pase. Para obtener todas las recompensas mencionadas anteriormente. Cada recompensa de pase. Incluye a la recompensa de los pases anteriores. O sea. Este por ejemplo. Lo de. Este tiene todos los de. Este. Y este tiene todos los de este. O sea. Si tú tienes el legendario. Te van a dar los de este. Y los de este. Si tú tienes el mítico. Te van a dar los de este. Los de este. Y los de este. O sea. Que van a tener. Estas tres recompensas. Lo cual es. Good. Very. 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 Good. Very. Good mondongo. Como dice Androly Sound. Elementos de soporte de chill mejorados. Vea los artículos de soporte de chill. Esto no me interesa tanto. En verdad. Los soportes de si. De su función de sucursión. Ahora hay más ranuras de inventario disponible. Y se han agregado nuevos beneficios de Timeline Battle. Y Shadow Lamp. Bueno. Si me interesa. En verdad. El precio son 10 dólares. Te dan 300 cristales. Y te dan 50 de esta pasatica. Y luego los beneficios que ya. Más o menos todos conocemos. Que nunca me ha llamado mucho la atención. De hecho. Nunca he comprado eso. Sinceramente. Los artículos de soporte de chill. No se reembolsarán. Todo con reembolso. Ya que estarán de envígencia inmediatamente. Después de la compra. Los agentes que ya compraron los artículos de soporte especial de chill. Anteriormente recibirán los beneficios actualizados. Nivel de emisión de nueva dimensión y mejoras. Hasta nivel 15 estará disponible después de la actualización de abril. Aunque las recompensas de la etapa 11.15. Son las mismas de las etapas anteriores. La posibilidad de obtener objetos valiosos. Y adquisición de experiencia del personaje es mucho mayor. Ah ok. Es exactamente lo mismo. Pero te pueden dar un par de cositas más. O sea. No es como que te vas a tener más recompensas. O algo por el estilo. Es la misma hueá. Aquí algo diferente ya. Porque eso del soporte de chill. A mí no me agrada. No sé si es cierto que les gustes. Alianza de batalla extrema mejorada. Se han mejorado las recompensas de alianza de barrel extreme. Y se han agregado una función de guardia de la información de los personajes utilizados anteriormente. Se han agregado recompensas para alcanzar 300.000. O más de alianza de batalla extrema. Aquí te dan esto. Acá lo típico de batalla de lance extrema. Las recompensas están. Oh. Muy bien. 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 Por lo menos le pusieron un poquito de variedad en ese sentido a la recompensa. Esto está bien. Porque te dan 10 de level 1. Pero aquí te dan 10 de level 2. Así que. Bueno. Por lo menos te dan chip de uniforme. Que a veces son un poquito jodidos de conseguir. Y te dan un. Comic card chest heroico. Legendario por uno. Así que está bastante bien. Bueno. Pero dónde están mis. Bueno. Me quitaron los ISOs. ¿Verdad? Los ISOs no están. Los que estaban dos ISOs. Que junto con. Bueno. Te dan uno ahora de este. De seis estrellas. Pero con chole. Yo prefería los otros dos. Porque son dos. Ahora te dan uno. Porque eso solamente se tiene un solo uso. Pero bueno. Está bien. Una opción de reintento. Ahora está disponible. La encibete de estrellas. A través del botón configuración. Que tú le das K. Y le das a Trailer Game. Oh. Bien. También. Ahí están innovando. Me gusta eso. Me gusta. Al seleccionar el personaje. Los personajes usados más recientemente para cada día. Aparecerán en la parte superior. Y se asignarán automáticamente a un equipo. Bien. Si un agente entra en batalla. Y se convierte en el siguiente día del servidor. Blah, 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 blah. El agente se puede gastar cristales para usar la función de continuación. Sala de peligro mejorada. En Danger Room. Se mejorará el porcentaje de selección de personajes. Y se mejorará la deducción de puntos. Basados en los resultados. Al seleccionar un personaje. Se puede verificar el porcentaje de selección de personajes. De otros agentes. Cuando el primer agente. De la selección de un equipo aliado. Elija un personaje. Se mostrará la habilidad de liderazgo. Del personaje seleccionado. Ah, ok. Eso se aplica a todos los demás. Que eso es muy importante. En este modalidad de juego. El liderazgo. Entonces es bueno que lo pongan acá. Especificado. Porque cuando sale Thanos. Por ejemplo. Y los importantes son Namor y Capitán América. Porque aquí. En este caso. Por ejemplo. Este le da vida al enemigo. Y este le quita vida al tuyo. Pues sería Thanos. Namor. Y Capitán América. Además de que Thanos potencia a los otros dos mencionados. Se potencia el mismo. Hace más daño. Etcétera. Entonces es bueno el liderazgo. Y es importante. Muy importante. Los puntos de victoria. Obtorgados para ganar. Una batalla en la sala de peligro. Se han incrementado. Bien. Los puntos deducidos por perder en The Game Room. Se han reducido. Bien. Algunos jefes de la sala de peligro. Ignorando los patrones de orientación. Se han reducido. Bien. Menoraz del jefe mundial. Y modo de práctica. La habilidad de resistencia. Y el modo de práctica. Se han agregado al world boss. Lucha contra poderosos seres extraterrestres. Usando los héroes correctos. Que es la habilidad de resistencia. Si un jefe mundial. Recibe los mismos efectos de estado. Más de dos veces. De un striker. Se activará la habilidad de resistencia. Los efectos de estado. Durarán por un periodo de tiempo más corto. Dependiendo de la cantidad de veces. De los efectos de estado. Se hayan visto afectados. De lo que se hayan visto afectados. O sea. En pocas palabras. Si tú vienes con tu bruja escarlata. De mamita. Y quieres enganchar al boss. Que no se mueva de ahí. Con el mismo efecto de estado. Una y otra vez. Control mental. Y que no se mueva. Pues. Ganará lo que es la resistencia. La resistencia de los efectos de estado. Durará por un periodo de tiempo corto. O sea. Por un periodo de tiempo corto. Volver a hacerle lo mismo. Que el striker le haga lo mismo. Será. O sea. Menos frecuente. O será menos. O sea. Será menos fácil. Entre comillas. Lo voy a decir así. Para ti. Que usas strikers. Que no está mal. Pero. En el sentido de. De pasarte un nivel muy alto. Y decir. Ah mira me lo pasé. Pero con strikers. Pues será más difícil. Porque entonces. No podrás con la bruja. En este caso. O con. X23. No podrás dejar enganchado al jefe. En la parte de X23. Pues. Bajándole las defensas. Y en la parte del jefe. De la bruja escarlata. Pues. Entre. Entre. Control mental. Y control mental. Los efectos. A. A. Apiables. Apiables. Aplicables. No sería. Aplicables. Apilables. Apilables. O. Eso es de acumulación. No será. Se acumula. Sí. Apilables. Es así. Los efectos apilables. Solo se acumularán una vez. Y no se acumularán. Mientras el sistema. Inmunitario. Este activo. O sea. Lo de reducción. Si el sistema inmunitario. Ya no está activo. Pero todavía se aplica un efecto. El efecto se acumulará. La habilidad de resistencia. Solo se aplicará. A las habilidades de striker. Y no afectará. A las habilidades de los héroes. Controlados por los agentes. Bien. Un efecto recibido. Recibido. Establece una cuenta. Y en otros strikers. Usan el mismo efecto. La cuenta. Será compartida. En ese sentido. El tiempo de duración. De un efecto. No se disminuirá. Por debajo de un segundo. Una vez se ha aplicado un efecto. El efecto. El mismo efecto. Será ineficaz. Durante cinco segundos. Correcto. El sistema de estadística de resistencia. Se ha agregado a la dificultad. Ultimate World Boss. Los jefes mundiales. De nivel principiante. Y normal. No tienen las estadísticas de resistencia. Bien. Para los novatos. Eso no aplica. Así que. Bien. Bastante bien. Ver el River playing. O sea. Aquí te dice. Que vas a tener mejores recompensas. Jugando. Dificultades más altas. Cosa que dije. Ya al comienzo del video. Que me meto a jefe mundial. Fase uno. Y tengo mejores recompensas. Que en fases altas. Las últimas World Boss. Resisten stats. Se hacen más fuertes. A medida de que aumenta la dificultad. Aparecerán un aviso. Si las estadísticas de resistencia. De los agentes. Son inferiores. De la estadística de resistencia. De jefe mundial. Bien. Las estadísticas de resistencia. De la gente. Se puede aumentar. Completando el jefe mundial. Y aumentando los niveles de conquista. A diferencia de valor. La resistencia. Se aplicará individualmente. De cada jefe mundial. Por lo que los agentes. Deben aumentar. Cada nivel de conquista. Se puede. Comprar las habilidades. Que se. Usan en todos tus aliados. En la batalla. O sea. Se puede. Se puede. Comprar. O sea. Aquí tú puedes ver. La habilidad. La habilidad que va a usar. El personaje. Muy bien. Y se puede elegir. Dice aquí. Puedes comprobar. Las habilidades que usarán. Tus aliados. En la batalla. En la pantalla. Elegir aliados. Ah no. Ok. Aquí. Perdón. A veces. Se me regala la lengua. Aquí. Literalmente. Puedes ver. Lo que va a hacer. O sea. Si va a utilizar la habilidad. Que es buena del personaje. En el caso de Deadpool. Si va a utilizar la habilidad 3. Que es la que reduce defensas. Por ejemplo. Bien. Se han agregado el modo de práctica de World Boss. Una vez se utilicen todos los recuentos de World Boss. Los agentes podrán acceder al modo de práctica. Para World Boss es disponible anteriormente. Utiliza el modo de práctica. No cuenta para las misiones de desafío. Ni otorgarán recompensas. Obvio. Ni modo. Porque es un sistema de práctica. Si no. Lo harías 700.000 veces. Pero bien. Eso está bastante bien. Para como repito. Si te dejan elegir cualquier nivel. Porque no lo dice aquí. No lo dice aquí. Si te lo dejan elegir. Pues estaría bastante bien. Porque entonces. No solamente elegirán los niveles que ya tienes. La fase que tienes. Perdón. Sino que vas a elegir fases más altas. Si fuera así fuera mejor. Si no. Pues ni modo. No sería tan divertido. Porque entonces. De por sí. Yo hago mi propio jefe mundial. En una fase. Entre comillas. Alta. Para pasarlo. Y que me dé las recompensas. Entonces venir a practicar en esa misma fase. En donde ya yo sé que me la paso. Porque por algo estoy ahí. Pues entonces sería como un poquito aburrido. Para mí. A mí por parecer. Mejoras de Squad Battle. Hay una recompensa. No. Esto es un disparate. Yo ni lo quiero leer. Esto es. Mira todo esto. Todo esto. Todo esto. Sinceramente. Es un disparate. Una nueva colección de uniformes. Estará disponible nuevos uniformes. Y héroes de Black Widow. Del Marvel. Eso es lo típico. Te dan una recompensa que es bien mala. No sé por qué. No ponen una recompensa buena. Como un vale. O algo así. Diría yo. Tarjeta cómica del quinto aniversario. Para celebrar el quinto aniversario. De Marvel Fertifine. Se agrada esta tarjeta cómica del quinto aniversario. La información del evento de la tarjeta cómica. Se entregará mediante un aviso por separado. Pero no te lo van a regalar. O sea. Que yo sepa. Siempre regalan un cómic. En honor al aniversario. No sé si lo vayan a dar. Regalado este. Que está bastante bonito. De nuevos agentes de Atlas. O habrá que adquirirlo por la tienda. Sistema de iconos especiales. Es hora de que los perfiles de nuestros agentes. Obtengan algo nuevo. Eso está bastante bien. Como ya dije anteriormente. Ahora habrá iconos especiales. Disponible para seleccionar como iconos representativos. Junto a los retratos de personajes existentes. Bien. Como dije. Ya me lo encuentro bastante bien. Esto te lo dan en la batalla legendaria. Este te lo dan en el pase futuro. Este también. Y estos dos. No sé cómo se vayan a conseguir. Porque no han hablado de ellos. Oh. Si fuera así. Tienen animación. Porque si tienen animación. Hermoso. Si tienen animación. Es hermoso. Y principalmente este. Este es el mejor. Sinceramente. A mi gusto. Este tabú. Este está muy brutal también. Este no tanto. Y este tampoco. O con nieta tampoco. Sinceramente. Mi top. Mi top. Este sinceramente. No como top 1. Y luego ya este como top 2. Ustedes me dirán. Cuál es su favorito. Nuevos iconos especiales. Se pueden establecer como un icono principal. De una vez que se obtengan. Los iconos especiales. Se pueden obtener a través de finalización del contenido. Pase de futuro. O como recompensa de eventos. Pulse el botón usar. En el inventario. Para activar el icono especial. Adquirido para su uso. Bien. Otra información. Se han agregado 100 ranuras de inventario. Bravo. La información de la opción máxima. Se puede verificar al cambiar las opciones de CTP. Bien. Eso para que la gente. Para la gente que no sabe. Que en el juego hay una opción. Donde tú puedes ver el nivel máximo que te puede llegar el CTP. Pues ahí te lo van a poner. Estás bastante bien. Los nombres de los engranajes seleccionados como ingredientes. Se pueden verificar en la pantalla mejora. De engranajes personalizados y cambio de opción. No sé a qué se refiere con engranajes ni nada de eso. Acá. Aparecerá automáticamente un mensaje de emergente. Actualizar todo después de seleccionar. Actualiza todo en el menú de la tarjeta de historia. Y historietas. Al despertar ISO 8. Ahora se puede seleccionar automáticamente. Un impulso máximo de ISO. Eso tendremos que probar. Cuando se utiliza vender todo. Para vender ISO 8. Se puede seleccionar un tipo de ISO 8. Y los ISO 8 seleccionados. Se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. El avance y el dominio de personajes. Ahora se puede actualizar continuamente. Los tickets de avance. No se pueden usar en el personaje nativo. En el nivel 2. Obviamente que no. El número total de datos. Biometría. Ya se pueden verificar en el inventario. Mientras se desplaza por la tienda. El menú de la tienda. Ahora desaparecerá. Para mostrar más elementos a la vez. Bien. Algunos paquetes se han combinado. En paquetes para mayor comodidad. Bueno. Se ha agregado la capacidad de iniciar sesión. Con un ID de Apple iOS. Y el diseño de la configuración de la cuenta. Se han cambiado parcialmente. Para acomodar esto. La función de inicio de sesión. De Gamer Center. Seguirá estando disponible. Bueno. Eso para los que tienen iPhone. Le va bien. Supongo. El texto se ha mejorado. Para ayudar a los agentes. A verificar fácilmente. Las diferencias de los tokens. Para muchos contenidos del juego. La misión. Las misiones de Chill Academy. Angel Training. Se enfatizarán en la lista de la navegación. No te olvides de probar los nuevos tutoriales de navegación. La ventana de emergente de la navegación. Si desea activar la ventana. Se han agregado tickets de avance de tipo. Las tasas de éxito de Chill Lab. Aparecerán en el tercer artículo con cristales. Se introducirá más información sobre las tarifas a través de una guía. Y 16. Son mucha información. Los nuevos personajes se mostrarán en la parte delantera de la lista de personajes en el menú. Mi equipo al momento de la adquisición. Amén. Por cierto. Porque entonces tú tienes que. Oh my god. Eso está bueno. Eso está bueno. Corrección de errores del juego. Se han solucionado el problema de lo cual los efectos de la habilidad no aparecían. Al usar el uniforme Wolverine House of X. Y Magneto House of X. Los artículos gratuitos en Superstore. Ya no activarán un mensaje de beneficio VIP. Ok. No sé si eso sea bueno o sea malo. Pero bueno. Se han corregido los efectos de la habilidad que cubrían excesivamente las manos de Scarlet Witch. Al New All Different en algunas animaciones. Bueno. Arreglan algunas animaciones. Lo cual está bien. Los meteoritos caídos de Scarlet Witch. Clásico. Y el de Scarlet Witch Vengadores Guerra Infinita. Infinity War. Realidad activa. Ya no se aparecen en transparentes. Bien. Los meteoritos caídos. Pero todo con Scarlet Witch. En World Boss. El efecto All Defense Down. No se aplicará cuando Sentinel. Nimore The Leather. Es el strike que le ha sido corregido. La habilidad Asesino Mutante de Mystique. Se ha corregido para permitir atacar a un objetivo. O la influencia de un efecto de ignorar. Objetivo. Esperamos que te diviertas con los nuevos héroes. Volvemos a los nuevos héroes. Y correcciones de contenido de la próxima actualización. Gracias. Bueno. No. Cancelar. Olvídalo. No estoy suscrito. Bueno. La gente ahí. Algunos quejándose. Este dejó un listing acá. Pero bueno. En general. A mí me pareció una actualización bastante completa. Tiene mucha información. Mucho contenido. Variado. Diferente. Tiene el juego automático de Shadowland. Que veo que no lo mencionaron. Y supuestamente una nueva recompensa de Shadowland. Que no sé si sea esto a lo que se refiere. O no sé. Pero bueno. Ahí anda. Tiene bastante buenas recompensas. Sinceramente. Lo del base del futuro. Para ser sincero. Algueraron nuevos niveles. Aquí lo de batalla de lance extrema. Lo mejoraron un poco. En ese sentido. Esto pues nada. Tiene un poquillo cambio. Esto tiene un cambio bastante radical. Que te ayuda bastante. A que la dificultad de juego mejore un poco. Y te inspire. Por cierto. A hacer fases altas. No solamente por el nivel de conquista. Sino más bien. Por también. La recompensa que te pueden dar. Así que todo en general. Está bastante interesante. Bastante bien. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Si les parece interesante la actualización. Como a mí. Esto del pase del futuro. Me parece muy interesante. Y me lo plantearé. A ver si lo adquiero en el futuro. En general. Me parece bastante buena la actualización. Enhorabuena por Netmarble. La hicieron bastante bien. Por ejemplo. En el caso de Taskmaster. Y este men. Le hicieron bastante bien. A esta creo que la mejoraron. Para no tirarla como en el beta. Que estaba bastante mala. Pero nada chicos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado nuevamente. Si les gustó. Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Recuerden dejarme. Opiniones. Opciones. Ideas. De cómo podemos hacer el sorteo del pack. De gen X. O de biometrías. Que nadie sabe si de aquí a allá. Se cambia por el Battle Pass. Que si se fijan. Tiene el mismo precio. El Battle Pass. Cuesta. ¿Dónde está? Aquí está. Cuesta exactamente lo mismo. Que cuesta el pack de gen X. Y el pack de biometrías. Por lo tanto. También puede ser por este Battle Pass. Así que. Si. De aquí a la actualización. Que creo que es mañana. O el día de hoy. No estoy seguro. Hoy es martes 21. Creo que es hoy o mañana. No sé. Pues si les interesa. Entonces sería por esto. O por uno de los dos packs. El que elija. Lo que elija el ganador. Al fin y al cabo. El ganador va a elegir. Siempre y cuando tenga la misma cantidad de precio. Que es. Vi que es la misma. Así que nada chicos. Espero les haya gustado. Y ya saben que hacer. Si les gustó. Nos vemos en un próximo video. Aquí ven mira 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 cuánta pantalla. Mira cuánta pantalla. Mira mira mira. Hasta el infinito y más allá. Nos vemos en un próximo video. Bye.